¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Estoy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de Pobby TV que apenas empieza, mis amores. Sin lugar a dudas, los fanáticos de Jennifer López y del cantautor colombiano Apu, este joven Maluma, están sumamente emocionados ya que los mismos van a estrenar una comedia romántica, la cual ya por nombre Marry Me, el 12 de febrero del próximo año 2021, justo dos días antes de Los Enamorados. Y es que en esta vuelta al cine de J-Lo al lado de Maluma, ambos van a interpretar a una pareja de artistas que rompen su relación hora antes de contraer matrimonio. Realmente los fanáticos están en la espera de esta participación de Maluma y Jennifer López. Sabemos que ya ambos han tenido participación artística a la hora de interpretar No Me Ames, este tema que J-Lo canta al lado de Mark Anthony. Pero bueno, mis amores, déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. De mi parte, eso ha sido todo hasta ahora. Recuerden suscribirse que es completamente gratis. Un abrazo y hasta el próximo video. Un abrazo y hasta el próximo video.